un capítulo más de Folklore Channel mi nombre es David Maidana baterista sesionista en esta ocasión estamos en Folklore Musical presentando los Males Bizanz en esta ocasión presentamos un RAID de la serie DARK que es un RAID de 21 con un sonido bastante peculiar y bastante cálido para el gusto de cada uno ahora pueden escuchar un poco el sonido que tiene un sonido super definido un sonido super super no con tanto sustain sino que bien definido aquí tenemos el splash el extra drive también de la serie Bizanz de Mail pueden escuchar un poco un poquito más oscuro pero un splash buenísimo un splash de 10 buenísimo en esta en esta parte tenemos un DARK CRASH también de la misma serie Bizanz del DARK RIDE que sería un DARK CRASH de 16 me pueden escuchar un poquitito esto estaba un poquito más explosivo que los extra drive pero están muy pero muy buenos aquí a mi derecha tenemos también un DARK CRASH de Bizanz de 18 18 pulgadas increíble un plato buenísimo y por último tenemos aquí un hi-hat también Bizanz extra drive de 15 excelente sonido con un plato buenísimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.